Hola que tal amigos, que tal, que tal, como han estado, espero que estén super bien El día de hoy tenemos los mejores juegos parecidos a God of War para tu Android Lleva toda la magia y el poder de el dios de la guerra en tu teléfono Espero que te gusten mucho estos juegos, están bien buenos, también sabrosones Espero que los descarguen, están los links como siempre en la parte de la descripción sin publicidad Así que vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!